Solo te llamo Para ver tu que tal Ya van muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil, no, no Me lo dices a mí Que pasó las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño Yo por mi parte Estoy convencido Sí, mil veces mejor Sí, cuando estaba contigo No valgo nada Si tú no estás Parece absurdo Hasta me cuesta respirar Y te pienso Y te pienso Y te pienso Y de pronto Me encuentro Apartado Del mundo Y te pienso Y te pienso A cada instante A cada instante te ríes Y te extraño Y te extraño Como si fuera Como si fuera La primera vez Soñó Y con mi vida Que cambia Perdón Como si fuera Y con mi vida Y con mi vida A cada instante te pienso y te extraño, y te extraño Si tú supieras cuánto te extraño Si tú supieras cuánto te extraño